¡Hola! Somos Nico y Zepet, estamos con Matt Sorama y hoy lo vamos a hacer... ¡Puedes ir con Fernet! Yo no soy un gran tomador de Fernet, así que ustedes me dirán, ¿cómo toman ustedes el Fernet? Generalmente sentado. No, Fernet también, boliche. Siempre, si es un boliche y vos te pides un Fernet, te vas a sentar. Me siento al piso. Ok, perfecto. Pantalos negros. Pero acá en Argentina se toma con coca, ¿no? General, con una cola. Yo prefiero el Fernet con pomelo. ¿Con pomelo? Ferreal. Bueno, no soy cordobés, ¿viste? ¿Quién sé yo? El ingeniero de cordobés se enoja. No, está bien, el Fernet va bien. ¿Está mal visto en Córdoba el Fernet? No, no, es bienvenido. No, de hecho yo lo aprendí en Córdoba. Es para lo arriesgado. Está bien, vos te movés en burbujas dentro de Córdoba que son como... Tratos sociales superiores, tal vez. Pero ustedes saben que el Fernet es una bebida italiana que originalmente se toma solo como un digestivo, después de comer. No se toma... Como el limoncillo de acá. Claro, es raro. Vos le decís ponerme Fernet con coca allá, lo escuchan como algo medio raro. Eso es muy característico de acá de Uruguay y también se toma más. Los tres lugares del mundo que más se toma es en Italia, obviamente en Argentina primero que nada, después en Italia y después en San Francisco hasta Uruguay. Mirá, mirá qué dato. Buena data. Bueno, bueno, así como en estos lugares, en alguno de esos lugares alguien descubrió que el Fernet mezclado con bebida cola, coca cola, pepsi, cola, lo que sea. No. Bueno, de hecho sabemos con cuál se toma. Alguien lo descubrió eso. Alguien lo descubrió. Alguien lo descubrió. Alguien se confundió y pensó que esto era coca sin gas, parece, podría llegar a ser eso. Vio los colores y dijo... Y capaz debe ser. Y después dijo, para esto no es y le gustó. Visionario. También alguien descubrió el Fernet con pomelo. Por eso exactamente. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿habrá alguna otra mezcla que nos estaremos perdiendo y por ahí sea una bomba? Esperemos que sí. Y yo, al no ser un tomador de Fernet, voy a ver si encuentro una fórmula que me guste, capaz que me empiece a gustar hoy. Perfecto. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Tenemos té de manzanilla, guaraná, jugo de naranja, spit, ¿qué más? Me estoy olvidando. Agua tónica. Agua tónica. Tereré, ginger ale. Soda. Soda con limón, puede ser que haya también. No está escrito atrás, igual. Bueno, vamos con el primero que es té de manzanilla de frío. Iced Tea. Y lo probamos con Fernet a ver qué pasa. Perfecto. Bueno, acá tenemos el té de manzanilla. Buena cosecha. ¿Con qué medida de Fernet deberíamos ir a ver? Yo creo que siendo la manzanilla como muy suavecita. No tiene que ser muy invasivo, ¿no? Un dos dedos. Ah, eso es un dos dedos de Nico. Mirá, tenemos Potenci, ¿no? ¿Te gusta a vos el Fernet o...? Me encanta. Listo. Viene con un sobrecito. Para mí tiene que ir un sobrecito. Sí, 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 decorativo. ¡Oh! No se quiso ir. Yo lo doy al invitado. Qué lindo, mirá qué lindo. Mirá el color que agarro de esto. Qué rico, ¿no? Vamos a desviarlo un poco. Lo tenemos para mezclar. Se lavaron las manos. Está frío. Es un plus. Salud. Fernesilla. ¿Cómo sería este? Fernes. Fernilla. Fernilla. Es espantoso. No, no, no está mal. Tiene un mal primer... Mirá la cara. Ojo, ¿eh? Está muy aguado. Es como un Fernet de intensidad. Aguado. Sí. Mirá, es muy diferente el color del mío que tiene un poquito de Fernet al de Nico. Claro. Va subiendo la intensidad. Parece una coca sin gas. No va con té. Esa es como una especie de té verde. Aparte, el Fernet ya es una bebida de hierbas. Entonces estamos metiendo hierbas con hierbas. Bueno, vamos con el próximo que es Guaraná con Fernet. Vamos. Vamos. Le pongo muchas fichas. Bueno, muy bien. Vamos entonces con el próximo que es... Fernet con Guaraná. Guaraná. ¿Cómo le podemos poner? Anamá Fernet. Muy bueno. Muy bueno. Le tengo mucha fe. Perfecto. La Guaraná es una bebida que se vendió por mucho tiempo en Argentina. Después se dejó de vender. Después volvió. Después volvió. Después volvió. O sea... Volvió en forma de shampoo. ¿Está bien ahí o más? Para mí está bien ahí, sí. Estamos mezclando dos cosas ahora que tampoco me vuelven loco. El Fernet y la Guaraná. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Esto es un mensaje. ¿Así? Sí, seguí así. ¡No, espérate! Qué rica que es la espuma de Fernet. Mirá qué lindo, eh. Me gusta tener la espuma. Sí. A ver. Ojo, eh. ¿Quiere ponerle más Fernet? Muy bueno. Uy, este es... Anamá Fernet. Anamá Fernet va muy bien y de hecho le voy a meter un poquito más de Fernet. Sí, pide más. Yo no sé por qué los brasileros no toman Guaraná con Fernet. Está probadísimo. Puede ir con Fernet. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son primero arrobavideospilo. Están abajo en la descripción. También. Pero también tenemos, bueno, la cuenta de nuestro amigo... Maxorama. Maxorama. NicoDaliB. Y Zepet-bajo. Ahora, vamos a hacer dos más de estas que van a ser exclusivas para Instagram. Para el Instagram de arrobavideospilo. Así que síganos si nos quieren ver y comentennos abajo con qué otras cosas deberíamos probar. Qué otras bebidas pueden quedar bien con Fernet. Así es. Vamos con el siguiente. ¿Qué tiene? Jugo de naranja. Para desayunar. ¿Por qué no? ¿Cómo para desayunar? ¿Vos desayunás vodka con jugo de naranja? Un rico desayuno. Vodka no, desubicado pero en Fernet. Claro. Claro, es digestivo, es digestivo. Y con el jugo de naranja puede ser una bomba media explosiva, ¿no? Puede, sí. Es un acelerador. Parece el río de la plata, ¿no? Las apariencias engañan. Nosotros acá lo que estamos midiendo es si es rico o no. Lo que se ve mal sabe bien, generalmente. Ah, sí, un juguito. Sí. Un guiso o un... Ah, ok. Promete el olor. El olor promete. Epa, eh. Creo que es el fin del Negroni con esto, eh. Bueno, es el que más me gustó. Es delicioso. Está muy bien. Pasa que, bueno, reservador no en el baño de antemano. Más si están todos tomando lo mismo. Está muy bien. No sé si le gana al guaraná para mí. Yo igual me quedo con el clásico de pomelo. Todavía no hay nada que superen. El guaraná está ahí. ¿Cómo te estamos grabando esto a la día de la mañana? Che, no. Está bueno. Está bueno de verdad. Está bueno de verdad. No sé qué le hace a la naranja. Se pone como medio amarguita. Se ve que encontramos ahí algo con las frutas cítricas, ¿no? Sí. El pomelo, la naranja. Así que después tenemos algo con el limón, creo que también. Así que puede ser que vaya también. ¿Puede ir con Fernet? Puede ir con Fernet. Puede ir con Fernet. Definitivamente. El próximo es con energizante. Tenemos para todos los gustos, ¿no? Sí, perfecto. Tenemos para elegir Red Bull Speed. ¿A vos te da lo mismo? Yo soy más fanático del Speed. ¿De verdad? Bueno, yo sé que vos y yo somos jugadores de Red Bull. Vamos a hacer mitad, mitad. Hacemos mitad, mitad, ¿no? Pero para primero el Fernet. Sí, señor. Primero el hielo. Va, primero el vaso. Si no sabía una hechata que me hiciste recién. Fernet blend. ¿Qué posibilidad de que uno esté ya más ebrio y a medida que va probando las cosas, ya le va gustando más todo. ¿También ahí? A ver, sí. Puede ser. Yo creo que 5 de la mañana ya no va. Sube el alcohol. Baja la vara. Uh, me gusta el color ya. Muy bien, bueno. Entonces a mí medio que me hicieron la chucu con la chucu. Vamos a ver. Pero bueno, era banco. Bien potente. A ver. Uy, está muy bien. No es especial. Creo que el anterior tenía como una... Me daban ganas de todo, ¿no? Sí, esto no. Esto es como cuando de chico mezclabas la Fanta con la Coca, el Spray, por lo menos hacía esos experimentos en casa. No está tan bueno este como este. ¿Está mejor con el Spray? El Spray está mejor. A ver. Vamos a hacerlo. Tiene razón. A ver. Mirá que nunca tiene razón, eh. Pero ahora tiene razón. A ver, y este. Y abre el pico. Uh, sí. Con el Spray está muy bien. Queda mejor con el Spray. Puede ir con el Spray. Yo le pondría Fernet Veloz. El Spray. ¿Puede ir con Fernet? Sí. Va. Bueno, el siguiente va a ser con agua tónica. Yo no soy un experto, pero en general cuando uno te hacen las bebidas con agua tónica son bebidas blancas, ¿no? Tipo el vodka. ¿Por qué será eso? ¿Solo por el color? No sé. No, me parece que es porque esto tiene como esa cosa medio amarga. Y Fernet es medio amargo también. Entonces es como que es demasiado. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Puede ser. La medida fue bien. ¡Oh, no! Acá hay alguien que está. ¿Qué estás haciendo? Malabares antes con la bebida. No se olviden de comprar las remeras de los chicos ahí en el coso. Están las remeras. ¿Y saben quién diseñó las remeras acá? El señor que está acá. No, no, no. Acá. Mazonamos. Sí, ahora vale un doble. Dejamos el link en la descripción y vayan a verlo. Están buenísimas. Muy copados. Están muy lindas. ¿Qué tal está? Está bastante bien. O no. Hoy ya me voy de acá. Ojota con esto, eh. Esto está bastante bien. Uy. Esto. Porque yo lo tomé y no me di cuenta. Y como que seguía charlando como si estuviese... No garpa tanto el olor. Huele las cosas. Yo no sé si me está empezando a gustar el Fernet ya porque estoy tomando mucho. Gusto adquirido. Pero esto está bastante bueno. Yo pensé que el mejor iba a ser el de jugo de naranja, pero no sé. Esto es más un trago de real, parece. Esto podría ser algo que te sirven en un barro. Tiene el color de un ganso abatido, ¿no? Sí. Como de un vermut, parece. Un vermut. Y tiene un sabor medio vermutesco. Che, no. Está buenísimo esto. Buenísimo. Bueno. Fertónica. Fernetónica. Fernetica. Uh. Va. Ah, ¿por qué hacía así? Yo ya estoy medio en pedo. ¿Qué se viene ahora entonces? Tereré de Fernet. Uh. Fernetés. Fernetés. Este yo lo tomo siempre. ¿En serio? Es un clásico en mi casa, no de la provincia ni del país, pero... Es un invento. Es un invento. Sí, es un invento que surgió como una joda y quedó. Como con esto va a ser muy fuerte, tenemos las mil ocho que están preparadas, ¿no? Uh, muy bien. ¿Cómo es esto? Explícame un poco. Ya viene armado el Fernet Cola acá adentro. Acá ya viene armado la mezcla con coca. Vamos a un hielito, ¿no? Sí, dale. Te regreso y ponen hilo, pa. Uh. Eso va a rebalsar. Ja, ja. Muy buenísimo. Hay algo que pasa con esto, que es el gas. Que no pasa en el mate común, ¿no? Ah, guau, mira lo que está pasando. Que es como... Parece que tiene vida propia esto. A ver. Pero ahí paro, podemos poner un poco más. Sí, miramos un poquito más, a ver. Uy, qué rico esto. En serio, el Fernetés es... No puedo creer que ustedes no lo estén tomando en este preciso momento. Si alguien lo toma, te lo resumo así nomás. ¿Toma Fernetés? El Fernetés, toma así. Eh, dale que no está caliente. Me sorprendió, es algo que está bueno. Ey, muy bueno. ¿Viste? Muy bueno. Yo ya estoy dudando, porque cada vez me parece más rico y digo... Debo estar cada vez más borracho. No puede ser cada vez más rico la cosa. De las combinaciones que menos Fer le tenía, pero... Si tienen esto, perfecto. Más cómodo, porque ya lo ponés de una. ¿El Terere puede ir con Fernet? Sí, puede ir. Completamente. Vamos con... Ginger Ale. La verdad que es una vida que me gusta mucho, no se conseguía acá. Es difícil. Es un Pokémon legendario. Tengo miedo de abrir esto ahora. Bueno, ok. Bien. Para mí este se tiene que llamar Gary Halliwell. ¿Qué? Porque es Ginger Spice. Check esto. Es excelente. Porque quién es Gary Halliwell? Una de las Spice Girls. Claro. Y está... La verdad que está... Está bien puesta. Está bien puesta. Salud. Le tengo fe a este, eh. Está muy bueno. ¿Son de chuparse los dedos? Sí. Siempre. Yo me abro un dedo loca. No, yo no tanto. ¿El tuyo? Es el que más me gustó. Es un sabor nuevo. Mucho mejor que la Guaraná. Y está ahí con el agua tónica, pero creo... ¿Qué hace? No, se la revanca, eh. Uff. Me gusta. No sé si supera el Tereré. El Tereré es como una forma completamente nueva. Otra categoría. Otra categoría. Otra categoría. ¿Sabes lo que me pasa a mí con el Tereré? Es muy complicado. Como, tenés que armar el... Esto es más fácil. Es para un bar, ¿tendés? Pero estos bares que a la tarde te ofrecen el mate, a la noche te van a ofrecer Fernel. Ok. Fernel con chingere, ¿no? Entiendo. El chingere dicen que, por ejemplo, cuando te duele la panza es una buena bebida para tomar. ¿Viste como la gente le toma... Fernel también. Por ahí hace efecto doble. Claro, exacto. ¿Chingere puede ir con Fernel? Puede ir. Muy bien. Puede ir. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente, que es soda con limón. Perfecto. ¿Cómo la ven? Sí, yo creo que... Mmm... Yo siento que va a ser un poco como el manzanillado. Ok. Es muy aguado. Hay que ponerle mucho Fernel entonces. ¿Cepet se atajó? Venimos muy bien igual para mí, ¿no? Los últimos tres estuvieron muy arriba. Es muy difícil que sigamos así. Me dañé, me dañé. Sí, sí, está bien. ¿Y ya me está pegando el Fernel? Sí. A mí también. Yo pensé que era una bebida un poco más difícil de mezclar. No. Bastante versátil. Bueno. Llamó Gisela Barreto y dice que salpicás mucho. En 2019 baja la espuma y te tomo. Bien. Bueno, el limón mata la espuma. Es una buena construcción. Hay que ver qué pasa, sí. Fernet con soda con limón. No, esto no me gustó. Siento que a mis viejos les va a gustar. Refrescante. Refrescante es la palabra. Sí, sí, sé. No, no me gustó. Este está muy bien. ¿Viste que está muy bien? Va con la rodaja, no va con el jugo solamente. Soda con limón. ¿Puede ir con Fernet? Puede ir hasta ahí. Sí. Bueno, la verdad probamos un montón de bebidas con Fernet y estuvieron muy bien. No recomendamos hacerlo en casa si van a manejar. Y es solo para mayores 18. La verdad que lo que me sorprendió es que la mayoría fue bien. Más que te lo digo yo que no tomo Fernet. Se me va. ¿Ustedes que son tomadores de Fernet diarios? Además, sí, aprobamos nosotros bastantes de los que probamos. Está muy, muy bien. Mi top 3 es el soda con limón para un día de pileta. Bien hecho, va muy bien, pero está en 3. Puesto número 2 es con agua tónica. Puesto número 1, tereré. Para mí está el top 3, está el ginger ale. Número 2, jugo de naranja con Fernet. Y número 1, el tereré, que es el tereré de Fernet. Número 3, te voy a poner tereré. Número 2, agua tónica. Y en primer lugar tengo con ginger ale. Que fue la que más me gustó. ¿Sabés que me olvidé de esa? Yo lo hubiese sumado, pero bueno. ¿A dónde lo hubiese sumado? En el puesto número 3. ¿En el puesto número 3? Sí. Entonces, ¿cuál era la que se va? Soda. Soda se va. Bien. Y queda número 3. Bueno, esos fueron los top 3 de nuestros. Recuerden seguirnos en arrobavideospilo, también en nuestras redes personales. Suscribite y dale like al video. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video.